¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Beran? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo obtener Todas las skins Hasta ahora en la temporada ¿Cuál temporada estamos? Temporada 9 papá, creo que yo me Dejé de subir videos un rato y creo que Pasaron dos temporadas enteras Pero he regresado Más fuerte que nunca Con las mejores ganas Y uno de los videos más grandes Es que voy a subir videos de los mejores Glitch, obtener todas las Skins y si no me crees aquí está un Pequeño video donde Puedes checar que todas están Desbloqueando, son mil tantas Skins, ojo, skins Ya ahí estecamos y todo eso pues Dejen veo cómo le hago Pero por lo mientras todo Eso está Super chatado así que Apúrate mucho, esta va a ser La única manera de poder conseguir Estas skins o comprándolas Pero si te quieres dejar ahí el partner Pues te lo puedes dejar Esto lo tienen que Intentar lo más antes posible Porque pues obviamente es un Gran glitch Y pues tiene que estar ahí Parchado lo más antes posible Así que yo Con toda mi serenidad Mi constancia Le subo este video Antes de ese parche Así que pues sí No sé de qué manera Hacer más largo este video Pero chicos Estoy de vuelta Y a lo mejor Deje de subir este tipo De contenidos Clickbait Al canal Pero no lo sé Vamos a ver cómo nos va Vamos a empezar Con este épico video Así que Vamos a darle Ok chicos Esto va a ser muy 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 fácil Lo único que tenemos que hacer Es ir a nuestro Fortnite Lo único que tenemos que hacer Es ir a nuestro Fortnite Por pulsar aquí Start Irte a ajustes En ajustes En donde dice personal Aquí contenido público Tú lo tienes que hacer privado Así no te vayan a banear O algo así Como ven Esto es de envíos Eso ahí si lo dejan Desinstalar El salvar al mundo Le pones desinstalar Si tú lo tienes Lo vas a tener que desinstalar Porque como esto es de puro juego gratis Y así Si te Si te ve que tienes El salvar al mundo instalado Significa que lo compraste Entonces va a haber mucho rollo ahí Entonces si te Quieres tener este glitch Tienes que desinstalarlo completamente Solo el salvar al mundo Si es que lo tienes Ya si no lo tienes Pues no lo tienes que desinstalar Así que bueno Vamos a desarrollarnos más En sociales También tiene que estar desactivado Recibir regalos de otros jugadores Le tienes que Aquí Si lo tienes en no Tienes que ponerle Claramente Que sí Obviamente Permite las encuestas De jugadores Aquí tú lo tienes que poner No No quieres saber nadie De nada más Durante Estos minutos Ok Aquí Como privado Y le tienes que poner Aplicar Ok Sin antes recordarle Que cuando tú te vas A tienda de objetos Y pongas Apoyar a un creador Tú lo único que tienes que poner aquí Es mi código Que básicamente Ricardo se la come Tú le desestar Apoyar al creador Y aceptar Ok Ya que hiciste los pasos anteriores Lo del código de creador Era una pequeña broma Ahora te vas a ir a Solitario Encontrar partida Vean ahí Que no tengo ninguno De los desafíos De la semana Eso es porque Básicamente no he estado activo Pero ya regresamos Como les digo Buscar partida Y entrar Ok Si lo habrán hecho bien Verán que las texturas Luego no cargan muy bien Vas a tener que caer En donde sea Básicamente Y tener que ganar Esta partida En ese momento Lo que tienes que hacer Es cerrar el fornite Abandonar Y ahora lo que vas a hacer Es tener que irte A otro juego A uno que se tarda mucho En iniciar Ya sea el arc GTA San Andreas Fallout 5 O Fallout 4 También funciona El Dungeon Defenders También funciona Y creo que hasta ahora Son los únicos Ok Ya estando en el juego De arc Vas a tener que Tamiar un dodo Hola Muy buenas a todos Hoy les voy a enseñar Como domesticar Un dodo Quizás El animal Más fácil De domesticar Y ya que hayas Tamiado un dodo Lo único que vas a hacer Es tener que cerrar Otra vez el arc E irte directamente Al fornite Porque digo eso De tamear un dodo Porque básicamente Es más o menos El tiempo que te tardas En hacer todo ese rollo Bueno más bien Que funcione el glitch Y lo único que vas a hacer Entrar a tu fornite Y como si fuera esto Una obra de plato Así que si chicos Espero les haya gustado Este video Es muy fácil de hacer Como ya lo vieron Lo único difícil Ahí es lo del dodo Pero como ver Es muy 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 sencillo Así que bueno Espero te haya gustado Like por el discurso Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Adiós